Oh, qué día tan glorioso Cuando mi Cristo aparezca Allá en las nubes del cielo Con sus multitudes de ángeles Él nos trajo salvación A este mundo perdido Aunque él fuera desprecio Por darnos la vida Mi Cristo querido Esto hace más de veinte siglos Presiento ya su venida Se acerca ya el cumplimiento De esa gran profecía Israel está en su tierra Esperando a su Mesías Con heridas en sus manos Así lo están esperando Tu iglesia de dominaciones Dejen ya sus tradiciones Y vuelvan a la palabra A la palabra del amor De todas las denominaciones Se ha formado una novia Comprada a la palabra Comprada a precio de sangre Por su muerte vergonzosa Hay en la cruz del galvario Esto hace más de veinte siglos Presiento ya su venida Presiento ya su venida Se acerca ya el cumplimiento Esa gran profecía Esa gran profecía Israel está en su tierra Esperando a su Mesías Esperando a su Mesías Con heridas en sus manos Así lo están esperando